Observaron a los hombres y mujeres más exitosos del mundo. Encontraron que tenían entre 7 y 8 cosas en común, y una de ellas era una rutina. Al no prepararme me dispongo a fallar. La noche antes de un juego comía la misma comida, dormía en el mismo lugar, me levantaba y desayunaba lo mismo. Al hábito y preparación algunos lo llaman superstición, pero solo es rutina. Cuanto más fuerte sea tu mentalidad, mayor serán todas tus habilidades. Recordamos las cosas que ganamos, que experimentamos, más de lo que nos dice la enseñanza o lo que alguien nos da. Una empresa solo es un grupo de personas, y como líder tienes que ser un gran oyente, un gran motivador. Ser muy bueno alabando y buscando lo mejor de las personas. ¿Crees que Warren Buffett lee solo por leer? La mayoría son pobres porque solo leen cosas inútiles. Hice todo lo posible para lograr convertirme en un mejor jugador de baloncesto. Absolutamente todo. Y cuando piensas así, literalmente, el mundo se convierte en tu biblioteca. Te ayuda a mejorar en lo que te enfocas. Es lo que sucede entre este oído, este otro, y nuestro corazón. Lo que determina nuestras vidas allá afuera. No hay un mundo afuera, excepto lo que pasa aquí. Creo que es importante que realmente te guste lo que haces. Si no te gusta, la vida es muy corta. Si miento sobre quién soy, o sobre lo que sea, no existirá un punto de partida. Habrá una realidad falsa. Debes crear una realidad verdadera. Es bueno separar. Para mí, emocionalmente, poder quedarme en un lugar cuando... ...practico, entreno o juego. Cambiar mi mente a algo más. Me convertí en el número uno del mundo. El millonario, no porque ganara más dinero. Me volví rico porque me dijeron que ellos solo viven del 30% de sus ingresos. Porque hice lo que los millonarios hicieron. Dejé de vivir del 100%. Significa que el tiempo es dinero, ¿ok? ¿Cómo multiplicarlo? ¿Cómo ganarlo? Los ricos ganan tiempo. La mayoría de los que ven esto, no deberían tener un... negocio. Porque o tienen uno a punto de quebrar, o están por las razones equivocadas. Y no tienen los pantalones para cerrarlo, por lo que otros dirán de ellos. No tienes idea de lo ilimitado que te vuelves cuando no temes a lo que otros digan. No tienes idea. Son pocos los que ven esto. Que incluso tengan un concepto de lo que es actuar sin límites con sus habilidades. Nadie. Escribí un libro que llamé El folleto del millonario. Lo escribí en dos horas. Se tradujo en 38 idiomas gracias a mis redes sociales. Y gracias a personas que pregunté si podían ayudarme. 38 lenguajes. En un mes se produjo todo el libro escrito y traducido. Necesitas amigos. Un libro contradictor. Un folleto de 50 páginas que no perfilaría para un bestseller del New York Times. Él viene de... Yo creo que los editores de libros están muriendo. Es... es... Algo muy real. Yo ni siquiera cuento las descargas digitales. No... Me interesa. Es algo que podrán leer en un par de horas. Tardé 19 meses en escribir mi último libro porque mi editor estuvo muy involucrado. Y se supone que no debo escribir otro mientras no termine. Entonces hice un folleto. Así que lo escribí en dos horas. Y gané más dinero en 19 días que el otro en 19 meses. Fue traducido a 38 idiomas. El otro tomó 19 meses para poder escribirlo y... Toda la energía usada, así como el dinero, no bastaron para que también... Fuera traducido. Gracias a esa velocidad, ahora sé que tan rápido puedo trabajar. Comprimo el tiempo. El tiempo es dinero. Pero la mayoría ni siquiera entiende el concepto de lo que eso significa. Lo dicen, pero no lo saben. Sí, es una frase famosa, perfecta para camiseta. Pero realmente no lo aplican en su vida. ¿Qué significa en verdad? El tiempo es dinero. ¿Ok? ¿Cómo multiplicarlo? ¿Cómo ganarlo? Los ricos ganan tiempo. Nunca digas, no puedo pagarlo. Mi padre rico le prohibía a su hijo, yo, decir las palabras, no puedo. Mejor pregúntate cómo puedo hacerlo. Entonces, sabes que, la razón por la que tengo tanto dinero es porque, no digo que no puedo, solo busco cómo hacerlo. Y entonces lo hago. Cometo muchos errores. Pero así, aprendí a ser quien soy. La gente pobre, como mi padre pobre, siempre dice, no puedo pagarlo, así que yo enseño que todos podemos. Cambié la opinión de mi padre y jamás volvió a decir esas palabras. Me he encontrado con gente pobre que usa, no puedo, demasiado. Sabes, es como con mi hermosa esposa aquí. Ella es increíblemente hermosa. Lo primero que pensé fue, ella no saldría conmigo. Mis amigos me decían, nunca saldrá contigo. Y yo dije, bien, si dejo que eso me detenga, nunca pasará. Así que la invité a salir durante seis meses. Entonces, lo que pasa entre este oído, este otro y el corazón, determina nuestras vidas afuera. No hay un mundo afuera, excepto lo que pasa aquí. Entonces la gente dice, no puedo pagarlo, no puedo hacer esto, ni pagar la universidad. Los ricos son malvados. Mejor el hijo no participar en eso. Eso es una cosa que las personas podrían cambiar hoy. Ahora mismo, el diálogo de su mente que dice, no puedo, exacto, a, ¿cómo puedo? Especialmente, si no lo puedes pagar, ¿cómo poder hacerlo? Eso te hará ver que puede ser una inversión para un futuro mejor. Una vez pedí prestados 300 millones de dólares al banco. No me los prestaron, pero tenía que preguntar. Y me rechazaron tantas veces, pensaba, ¿por qué? Siempre mostraba mis finanzas cuando iba. Dije, lo siento. Mira, hazme un favor, ¿por qué me rechazaste? Y él me dijo, esto es así, sus números están aquí. Yo dije, ¿y si arreglo mis números, puedo venir de nuevo? Él dijo, claro. Para rechazarme otra vez. Pero no volví. Mejor me aseguré de que mis números fueran reales. Arreglarlos. Es afrontar el rechazo. Lo mismo que con mi esposa durante seis meses. Es solo cuestión de fuerza, de voluntad, de espíritu. Solo digo, si alguien lo hizo, yo puedo. Preguntarte cómo hacerlo, ya que las palabras que dice, si pueden volverse reales. ¿Sí? ¿Crees que Warren Buffett lee solo por leer? La mayoría son pobres porque solo leen cosas inútiles. Miran cosas inútiles como ver peleas en Instagram. Estás ahí como si no tuvieras una vida. Algunos de ustedes están en Instagram por 30 minutos y si les pregunto qué vieron, solo estuvieron deslizando hacia arriba. Eso es mentalidad de pobreza. Los ricos no pierden el tiempo. Se dan cuenta de que ser productivo es importante. No ven mucha televisión o entretenimiento. Si no trabajan, estudian su oficio. Lo mejoran. Oh, ok, está bien. Lo diré diferente. Si necesito aprender algún idioma, ¿significa que debo olvidar el que ya sé? Por supuesto que no. Significa que tengo que usar cierto tipo de ropa para hablar de negocios y que me escuchen. Quizá no me veo bien a veces con pantalón corto y camiseta. Cuando asisto a corporaciones, yo no necesito conformarme. No me piden que vaya disfrazado. Porque soy tan bueno en lo que hago que no importa lo que vista. Escuchas lo que digo. Algunos no usamos traje, pero eso no determina tu nivel. O si usas un traje y actúas como si esperaras que él compensara en lo que eres inferior. No, un traje no hará que actúes mucho mejor. Algunos de ustedes usan trajes porque creen que impresionarán a alguien con él. Pero al entrar por una puerta, se verá quiénes son realmente. Así que necesito que dejes de lado esa mentalidad pobre. Cuando dejé mi trabajo para ser emprendedor, mi madre dijo, ¿qué haces? No te atrevas a renunciar. ¿Quieres avergonzarme? ¿Tienes esposa e hijos? ¿Youtube tiene seguro? YouTube tiene menos seguidores que yo. Y yo estaba con mamá intentando ser gracioso. Y no quiero ser irrespetuoso, te amo. Pero no puedes enseñarme a ser millonario porque no lo eres. Vienes de la clase trabajadora, jamás te abandonaría, ma. No estaríamos donde estamos sin ti, pero me dijiste que cada generación debe mejorar. Así que tomaré tus valores, pero no tu ética laboral. Porque los ricos no trabajan, ellos piensan. La clase trabajadora jamás será rica. No está hecha para eso. Ok, escúchenme, este país se convirtió en rico porque tenían empleados a los que no pagaban. Eso no es algo reconocido por la mayoría. Así que cuando este país tuvo que empezar a pagarle a las personas, comenzaron a cobrar arrendamiento, 3% por dirigir el mundo. Te diré cómo lo sé, soy de Detroit. Hace poco despidieron a 15.000 trabajadores y la presidenta de GMC recibió 22 millones de dólares. 22 millones de dólares para una sola persona cuando se despidieron a 15.000 y todo para asegurarse de cuidar su pago. No quiero faltar al respeto a nadie y no juego el papel de víctima porque no lo soy. Los ricos no trabajan, piensan. Y los pobres lo hacen. La gente pobre checa su entrada en el reloj y dice, gano tanto por hora. Los ricos dicen, los pondré a trabajar y ganaré dinero aún en casa. Lo que pasa es que tú trabajas para ti y tu familia. Ellos tienen como 40 como tú trabajando a la vez. Te dan 20% y se quedan con el 80. De las 15.000 personas que despiden, eso es suficiente para juntar 22 millones. Así que tienes que decidir si seguirás siendo parte del 99 o si estás listo para ser del 1%. Porque no hace la diferencia de dónde vienes. Si no fuiste a la escuela, no hay diferencia si tienes un diploma. No hace la diferencia si dormías en edificios abandonados. No hay diferencia si vienes de una madre de 17 años que quedó embarazada. No hay diferencia si vienes del sur de Chicago. No importa si te criaste en la peor parte de Detroit. No importa si te tomó 12 años obtener un título de 4. No hace falta una diferencia. Lo que hace una distinción, lo que la marca, es cuando dejas de ser del 99 y eres del 1%. Y cuando empieces a pensar, a actuar y comportarte como alguien del 1%, todo cambiará. Así de claro. Estoy aquí para hablar de éxito. La primera regla del éxito es tener visión. Y si no tienes visión de a dónde ir o una meta de a dónde llegar, irás a la deriva y no terminarás en ningún lado. Quiero decir, como sabes, nací en 1947 en Austria, después de la Segunda Guerra Mundial. Así que fui muy afortunado de tropezar con mi visión. De que realmente no me gustaba crecer en Austria. No podía esperar para salir de allí. No lograba verme convirtiéndome en un granjero. Trabajando en una fábrica o algo así. Mis padres querían que me quedara allí y tuviera una vida normal. Pero era su visión, no la mía. Mi visión era totalmente diferente. Sentí que había nacido para algo especial, algo único, algo grande. Un día en la escuela, recuerdo que tenía 11 años. Y mostraron un documental sobre América. En ese documental mostraban los enormes edificios. Los rascacielos. Los enormes puentes. Las autopistas de seis carriles. Todo eso en un mismo lugar. Ahí es donde quería estar. No quiero estar aquí con estas casas y esos edificios tan pequeños. Quiero estar en América. Un día después de la escuela, pasé por una tienda en Grass. Entré, miré a mi alrededor y vi una revista de fisicoculturismo con Red Spark en la portada. Él en ese entonces era Mister Universo y estaba en pantalla grande como Hércules. Leí eso y me dije a mí mismo, wow, este será el plan para mi vida. Esto es exactamente lo que quiero hacer. Quiero ser campeón de fisicoculturismo igual que Red Spark. Quiero estar en películas igual que Red Spark. Y quiero ganar millones de dólares. Ser rico y famoso como Red Spark. No saben lo bien que se sintió saber a dónde quería ir. Imagino que la mayoría no sabe hacia dónde va. Yo sabía a dónde iba. Sabía que me convertiría en un campeón de fisicoculturismo como él. Ahora solo tenía una pregunta, ¿cómo lo hago? Me sentí tan aliviado porque cuando tienes un objetivo, una visión, todo se vuelve fácil. Las personas me preguntaban cuando me veían en el gimnasio en mis días de pumping. Me decían, ¿por qué trabajas tan duro? Cinco o seis horas al día y siempre tienes una sonrisa en tu rostro. Le respondí a la gente todo el tiempo, estoy apuntando hacia el oro. Frente a mí está el título de Mr. Universo. Así que cada repetición que hago me acerca un poco más a poder hacer que esta visión se haga realidad. Cada repetición que hago, cada pesa que levanto me acerca un paso más a convertir este objetivo en realidad. Así que no podía esperar para hacer otra sentadilla de 500 libras, para levantar pesas de 500 libras, para hacer otras 2.000 repeticiones de abdominales. No podía esperar para el próximo ejercicio. Fui a Londres con 20 años, gané el concurso de Mr. Universo y lo hice como el más joven de todos los tiempos. Y fue porque tenía un objetivo. Así que mi consejo, visualiza tu objetivo y haz algo divertido perseguirlo. Debes tener un propósito, sin importar lo que hagas en la vida, debes tener un propósito. Pero tienes que hacer algo todos los días que te asuste. Y eso es algo que descubrió Helen Keller, que antes creía que solo era una tonta, una sorda, y todo lo que no podía hacer, dice que era algo que la asustaba a ella misma. Bueno, y si tuviéramos aflicciones así, solo levantarse de la cama sería aterrador. Así deliberé la diferencia entre las personas que aprovechan al máximo un seminario de una semana, y una tutoría gratis de un año. Bueno, para mí, era lo mucho que se esforzaban. Así que eso se traduce a hacer algo y dejar de enumerar solo las cosas que te asustan cada día. La esencia de lo que me gusta hacer es que las personas realmente se arriesguen, que salgan de su zona de confort y entonces la riqueza llegará. Pero no solo es salir de su zona de confort, es cambiar su realidad. Ok, tu realidad es diferente a la mía. Y hay que reconocer que es diferente para todos. Eso para cambiarla y responsabilizarte, no solo para salir de tu zona de confort, ok. No se trata de ser responsable ante nadie más, responsable ante ti, conocerte a ti mismo. Porque en última instancia, la única persona a la que debes rendir cuentas es a ti. Crecemos con el juicio equivocado, en el que no nos hacemos responsables, no lo hacemos. Aprendimos a pensar en razones por las cuales no puedo hacerlo, por las que está bien no hacerlo. Por las cuales no hacer un seguimiento a tiempo, por las que le dije a un cliente que regresaría el miércoles. Y ahora es viernes, fin de semana, así que será hasta el lunes. Y la vida se ha vuelto más simple, con internet, con emails y cosas con las que la comunicación es instantánea. Crees que debería ser más fácil, pero no lo es. Uso la analogía de hace 25 o 30 años, vas a comprar una empresa de 100 millones. Y las negociaciones duran 3, 4 o 5 semanas. Luego otras 3, 4 o 5 para cerrar el trato. Ok, tenemos que de 6 a 8 semanas. Con internet. Debería ser menos tiempo, porque la información es instantánea. Nos lleva el doble de tiempo, será en un trato ahora. El doble. No hay razón para eso. Pero es más tardado y complicado. Pero alguien... Tiene que poner su nombre en la línea. Alguien quiere librarse de la responsabilidad. Preferiría tomar a quien sea para que firme e irse a casa temprano el jueves. Sabiendo que llegará el lunes por la mañana. Y estará la firma de alguien más, porque no quiso responsabilizarse. Y los niños de hoy tienen esa necesidad. Esta sed de orientación. Los pequeños obtienen mejores resultados en el programa de mentores que los niños grandes. A los adolescentes y veinteañeros, les va mejor que a los de 40 y 50. Eso se debe a que ellos llevan mucho equipaje. Malos hábitos. Malos hábitos que ya sabes, a veces es difícil superar. Y la motivación te lleva a empezar buenos hábitos. Pero la mayoría prefiere sus malos hábitos. Yo he tenido los mismos desde hace 50 años. Unos 50 años. Y no necesito pensar en eso. Si debo lavarme los dientes o bañarme, solo lo hago. En otra entrevista que tuve contigo, dije que cuando me siento caprichoso, lo cual no es muy frecuente, solo digo, ok, debo salir y hacerlo. Lo he hecho toda mi vida. Solo salgo y lo hago. Y recuerdo que ese hábito lo desarrollé hace 20 o 30 años. Si no, a mis 70 no estaría haciendo esto. No fallo muy a menudo. Pero si lo hago, soy lo suficientemente abierto acerca de ello. No me avergüenza, es lo que me convirtió en quien soy. El fracaso, solo una prueba. Correcto, una prueba. Soy rápido para disparar de dos maneras. Soy rápido para apretar el gatillo, intentar algo y apretar el gatillo y cerrar un trato. Solo gira la llave. ¿Qué significa eso? Girar la llave es algo como cerrar un negocio. La mayoría de los que ven esto no deberían tener un negocio porque o tienen uno a punto de quebrar o están en él por razones equivocadas y no tienen los pantalones para cerrarlo, por lo que otros dirán de ellos. No tienes idea de lo ilimitado que te vuelves cuando no temes a lo que otros piensen o digan. No tienes idea. Son pocos los que ven esto. Que incluso tengan un concepto de lo que es actuar sin límites con sus habilidades. Nadie. Falta de autoestima. Falta de valor. Creo en tener autoestima solo porque ganaron algunos dólares. Pero en realidad cuando se comparan contra 8, 10, 12 personas alrededor de la mesa, se darán cuenta y empezarán a cuestionarse si quizás solo tuvieron suerte. Todos creerán que es una persona de un solo truco. Que solo tuvo suerte. Yo lo he hecho tantas veces que ahora sé que no fue suerte. Puede que la primera vez, pero no 15, 20 o 45, lo sé bien. Pero quizás la primera sí fue suerte. Mi vida cambió cuando era muy joven. Casi siempre tenía problemas. Fui arrestado 4 o 5 veces. Estuve en la cárcel y eso que mi papá era policía. Pero fui y me ofrecí como voluntario en 1966. En pleno apogeo de la guerra de Vietnam, fui a OCS. Y eso cambió mi vida porque fue la primera vez que pude medir mi alto rendimiento y compararme con otras personas. Dos tercios de los directores ejecutivos de Fortean tenían algo en común. Antecedentes militares. ¿En serio? Y dos tercios de ellos tenían algo más. Artes marciales. ¿Y qué aprendes ahí? Disciplina. Concentración. Muchos no creen merecer estar donde quieren. Yo los convenzo con ejercicios de por qué pertenecen allí. Mucha gente viene con dinero que han hecho creyendo que fue accidente. Apenas hablé con una de mis superestrellas que hizo 100 millones hace poco. Y me dijo. No creo volver a tener la misma suerte. Y dije. Claro que puedes hacerlo. Hay muchas cosas que puedes intentar. Edison lo hubiera intentado unas 10 mil veces. Ok. Podría contratar un ingeniero que lo haga. Pero quiero decir. Nadie ha intentado tantas veces. Como yo. Los primeros 100 millones podrían haber sido suerte. Aún así podría escribir un libro de fracasos. Porque he intentado muchas cosas diferentes. El fracaso solo es una prueba. Y una de las razones por las que he tenido tanto éxito en generar esta equidad y valor en mis niños. En todos los niños. Es porque los convenzo de que cometer un error está bien. Tus padres quizá te dijeron que puedes ser lo que quieras. Pero no puedes. Si quisieras ser un caballo. No se puede. Hablo de una suposición. Lo que digo es que puedes hacer lo que quieras. Pero debe apasionarte. Porque eso eliminará la mayor parte de basura. La mayoría no siguen sus sueños. Como dice una canción. No puedes realizar tus sueños si no tienes uno. Aún sueño. Sueño con tecnicolor. Digo mis afirmaciones y metas todas las noches. Es muy difícil ser una persona de alto rendimiento. El 74% odia su trabajo en América. No hay mucha diferencia cuando vienes a Europa. A la mayoría no les gusta lo que hacen. Porque no lo hacen por tener un objetivo. Solo siguieron la corriente. Se desviaron sin rumbo fijo. Y de repente hay una vacante y la toman. Porque deben trabajar. Ahí es cuando trabajar se convierte... En una tarea. No es divertido. Así te convences que solo una pequeña parte de las personas disfruta lo que hacen en la vida. Eso es increíble si lo piensas. Así que me sentí bendecido de saber lo que estaba haciendo. Es como un joven que estudia medicina y sabe que quiere convertirse en doctor. Sabe a dónde irá. Es lo mismo en... La política. Recuerdo que yo ahí tenía una visión muy clara. De ser un líder para California. Esto es lo más lejos que llegaré porque no nací en este país y no puedo postularme a la presidencia. Así que quise ser gobernador del quinto estado más grande. Debería decir del estado más grande del mundo económicamente hablando. Y para mí era... El mayor título en la política que podía lograr. Así que aunque la gente me decía que luchara... Por algo mucho más pequeño... Jamás hice caso. Me postulé en la política y unos meses después gobernaba California. Porque tenía una visión muy clara... De lo que haría con ese gran estado. Así que regla número uno... Ten una visión. La regla número dos es... No escuches a los detractores. No escuchen a los detractores. Todo lo he hecho... A pesar de que lo que salía de la boca de la gente es que era imposible. Que no se podía hacer. O no. Eso es exactamente lo que escuchaba y por supuesto les demostré que se puede hacer. Así que cuando alguien me decía que... No se podía hacer, yo escuchaba que podía. Cuando decían no, escuchaba sí. Decían es imposible y escuchaba... Es posible. Soy un firme creyente de lo que dijo Nelson Mandela. Que todo es siempre imposible... Hasta que alguien lo hace. Seré quien me diga que lo haré. Que es posible y les demostraré. Tal vez nadie lo ha hecho antes. Eso está perfecto para mí. Voy a hacerlo. Y no escucharé a los detractores. El éxito. Significa algo diferente para cada persona. Para algunos, éxitos son logros financieros. Convertirse en millonario, por ejemplo. Para otros, pueden ser elogios. Para los deportistas, puede significar trofeos, campeonatos o medallas. Para otros, éxito puede simplemente significar lograr un estado de bienestar, salud, felicidad o sea lo que sea que significa para ti. Toma nota de estos 10 hábitos de las personas más exitosas que aplican a cualquier área y significado del éxito. 1. Fija tus objetivos. Quizá jamás conocerás a una persona exitosa que no se fije objetivos. Porque la probabilidad de encontrar lo que quieres sin un claro objetivo que te impulse es algo como cero. Si ignoras hacia dónde vas, terminarás en un lugar donde no pensabas estar. Fijar objetivos debe ser la principal prioridad de cualquiera que esté en busca del éxito. 1. Definir exactamente lo que quieres. 2. Tu objetivo final. 3. Identificar exactamente qué es lo que se requiere para llegar allí. 4. Mini objetivos. 5. Asegurarán tu porqué. 6. Tu razón para hacer lo que tengas que hacer para ser más fuerte. 7. Y cuando te topes con obstáculos en el camino, cuando las cosas vayan mal como siempre lo hacen, 7. Tendrás la fortaleza y el propósito de seguir adelante. 7. Responsabilízate de tu vida. Otra clave de toda persona exitosa es que ellos toman completa responsabilidad por los éxitos o fracasos en su vida. 8. A diferencia de la mayoría, ellos jamás actúan como víctimas. 9. Si algo no funcionó, no culpan a otros, mejor aprenden la lección y otra forma de cómo no hacer lo mismo para volver y avanzar. 10. Tu energía siempre es mejor gastarla en el presente y planeando el futuro. 11. Tu pensamiento siempre debe ser cómo puedo hacer para que funcione y qué puedo aprender de esto. 12. Jamás vivas en el pasado o creando excusas de por qué no estás donde deberías estar. 13. Recuerda, todos sufrimos recaídas. 14. Todos nosotros. 15. Podemos culpar a otros de las circunstancias. 15. Podemos enfocarnos en seguir adelante y crear un mejor futuro. 15. No importa lo que pase, tú decides qué hacer ahora. 16. Número 3. Desarrolla una gran autodisciplina. 16. La disciplina es una parte importante de toda persona exitosa y puede ser desarrollada con el uso consciente. 17. Cualquiera que trabaje desde casa o sin supervisión sabe de la importancia de la autodisciplina. 17. Cuando estés así, tendrás la opción de elegir entre ponerte a buscar y ver videos en YouTube o hacer algo que será beneficioso para tu futuro. 18. Es más sencillo tener disciplina si tienes claros tus objetivos y un propósito, algo que sea mucho más importante que distracciones sin significado. 19. Número 4. Obsesiónate con el autodesarrollo. 20. No puedes decir que eres exitoso si te diste por vencido en trabajar en ti mismo. 21. Esto no significa que jamás estés satisfecho. 21. Solo debes entender que es parte de la naturaleza humana el querer crecer y aprender cosas nuevas. 22. Sea abierto para hacerlo y desarrolla tu mente a través de mentores, audiolibros y leyendo. 22. Entre más aprendas, más ganarás, financiera y espiritualmente. 23. Número 5. Debes leer demasiado. 24. Leer es un pasatiempo común de muchas personas exitosas. 25. La mayoría actualmente no puede estar solo por dos minutos sin que se aburra. 26. Y tome su celular para escribir en sus redes sociales. Quizá por eso se aburren. 27. Por otro lado, la gente exitosa es casi feliz de estar sola. 28. Sola en silencio. 29. De tener la oportunidad de leer o escuchar algo que beneficiará a su mente y a su futuro. 29. Si no eres un lector, intenta con audiolibros. Puedes escucharlos en tu auto, en el gimnasio o mientras te bañas. 30. Usa el tiempo que normalmente desperdiciarías para ganar nuevas habilidades y fortalezas. 30. Número 6. Administra bien tu tiempo. 31. La administración del tiempo es esencial para el éxito. 31. Quienes no son exitosos normalmente se estresan y agobian cuando tienen muchos pendientes. 32. Las personas exitosas raramente se agobian. 33. Ellos priorizan las tareas que más les van a dejar y retribuir y dejan las insignificantes para el final. 34. Saben que importa más el hacer las tareas de mayor valor primero. 35. Quienes son exitosos planean por adelantado, días, semanas, meses antes. 35. Saben claramente lo que necesitarán para completar su trabajo y alcanzar sus objetivos. 36. Número 7. Toma algunos riesgos. 36. Si no compras un boleto, no podrás ganar la rifa. 37. Si no tomas grandes riesgos, no ganarás grandes recompensas. 37. Las personas exitosas saben que habrá ocasiones donde deberán tomar riesgos para lograr llegar a donde quieren ir. 37. Muchas veces, la mayoría no toma riesgos por miedo al fracaso. 38. Sin embargo, el fracaso más grande para los exitosos sería el arrepentirse de no haberse arriesgado. 39. Quieres la vida que anhelas o conformarte con la que no quieres. 39. Número 8. Continúa aun cuando sufras fracasos y caídas. 40. Todos hemos caído. 41. Cada persona que intente vivir su vida soñada, sufrirá a través del fracaso. 42. Muchos incluso podrían perderlo todo. 42. La mayoría renuncia. Los exitosos jamás lo harán. 43. Ellos continúan, sabiendo que su carácter se forma de la adversidad. 43. Sabiendo que su historia de éxito se escribe a cada momento. 44. Y será especialmente bueno el ahora. Tendrán una historia de cómo se sobrepusieron. 44. Número 9. Busca una forma de ganar. 45. Las personas exitosas buscan la forma y punto. 46. Lo que sea que la vida les ponga enfrente, lidian con ello. 47. Lo esquivan, lo aplastan. Como sea, ellos buscan la forma de cómo ganar. 47. Lo que sea que se requiera mentalmente. 48. Tienen la confianza de saber que no importa qué pase, darán todo por el todo. 49. Pondré todo en la mesa. Encontraré la forma de ganar. 49. Número 10. Haz lo que amas. 49. Si no haces lo que amas, no puedes considerarte exitoso. 50. Pasar la mayor parte de tus horas de trabajo, también conocidas como la mayor parte de tu vida haciendo cosas que odias por dinero, no es una vida exitosa, es una tortura para el alma. 51. Si necesitas sufrir haciendo algo que no quieres para llegar a la vida que amas, hazlo. 51. Pero no pierdas la visión de exactamente eso, tu propósito final. 52. Encuentra un propósito a tu vida. 53. Piensa en todo lo que amas hacer más que cualquier cosa en el mundo. 53. Después haz una lluvia de ideas de cómo puedes convertir tus pasiones en ganancias, haciendo lo que amas cada día. 54. Aun cuando percibas un ingreso menor, valdrá la pena. 55. Haz lo que amas cada día. 55. Y jamás trabajarás otro día en tu vida. 55. Eso sería todo por esta ocasión. 55. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. 56. Gracias y hasta la próxima. 56. 56. Gracias por ver el video. Gracias.